Raimundo Cruz, entrevista a Doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, buenas tardes Muy buenas tardes, gracias por la invitación Al contrario, 55 ciudades del país lo escuchan Oiga, ¿qué significa el presidente hizo una gran algarabía que no hubo recesión técnica oficialmente Porque el segundo trimestre del año no tuvimos pérdida Pero crecer el 0.1% es peor Solamente se equipara con la tragedia económica de la crisis del 94 Digamos que el resultado que hoy Inegi da a conocer En primera instancia es preliminar, es decir, es una cifra oportuna Que para fines de agosto seguramente tendrá alguna variación Cuando se tenga más información Lo que está reflejando me parece primero es Por la parte económica que hay un estancamiento del sistema productivo Es decir, básicamente refleja que no se creció Y que evidentemente, si bien técnicamente eso de momento plantearía que no hay una recesión Porque no hubo una variación negativa Lo que sí deja muy claro es que la desaceleración de la economía se mantiene Y que estamos viviendo un estancamiento Que en un momento dado, de acuerdo a la información más desagregada En el sector industrial sí refleja una contracción de 1.6% Entonces es un dato que de momento en principio deja de lado el aspecto de recesión Pero que sigue señalando que la economía mexicana se mueve con debilidad No hay por qué estar contento No hay nada que festejar, literalmente Porque esta mañana el presidente decía Ya ven cómo los especialistas se equivocaron Ya ven cómo sí crecimos Así como que no quedó muy claro Entonces, nada que festejar Digamos que si uno parte que este país tiene que crecer por lo menos entre 4 y 5% Para poder mitigar los rezagos que tiene Abrirle oportunidades a la juventud Y que en un momento dado tener un desarrollo mucho más sostenible Evidentemente que estamos lejos de esa situación Y aún lejos del crecimiento promedio de 2% que se había tenido durante los últimos años Que ya de por sí era insuficiente Pero que evidentemente el punto 1 está muy lejos de esa evolución Hoy inclusive la Cepal vuelve a dar de su veredicto Sobre la disminución del crecimiento de este país Y otra vez a la baja, habla del 1% Es más, le pregunto, doctora, aprovechándolo ¿Usted cree que crezcamos el 1%? A mí me parece que la Cepal Si bien por un lado señala Que la economía mexicana va a evolucionar por abajo De lo que pronosticaba inicialmente la institución Este pronóstico que hace de 1% para todo el 2019 Desde mi punto de vista es optimista Porque lo que estaría planteando Es que para el segundo semestre del año La economía de México tendría que crecer pues casi 2% Para promediar El 1% Entonces evidentemente que esto Me parece que la Cepal intenta de una manera muy elegante Decir hay una desaceleración Vamos a crecer menos de lo que se esperaba Pero aún así deja abierta cierta señal de optimismo Porque desde mi punto de vista va a ser muy complejo Alcanzar 2% durante el segundo semestre ¿Qué calcula usted doctor José Luis de la Cruz Director del Instituto para el Desarrollo en Australia Y el Crecimiento Económico? ¿Qué calcula usted que crezcamos? ¿Un 0.5% sería más o menos algo creíble? Digamos que nuestra estimación hasta ahorita Oscila entre 0.2 y 0.5 Nos parece que eso es lo más probable que ocurra Es decir que la economía mexicana Siga manifestando pues esas señales de debilidad Oiga el secretario de Hacienda ayer en la noche dijo Tenemos subejercicio El presidente esta mañana dice no No al contrario Tenemos austeridad Tenemos ahorro Como para donde nos vamos Como para donde nos hacemos Como que a quien le creemos Bueno yo creo que en la parte de finanzas públicas Pues evidentemente el secretario Tiene la información de primera mano Me parece que el presidente Lo que envía es un mensaje político También muy claro De que ese subejercicio Tiene una intencionalidad de ahorro De restringir el gasto Y que digamos No es algo casual Entonces yo creo que al final del día Técnicamente lo que se conoce Eso es un subejercicio Porque es dinero presupuestado y aprobado Pero que el ejecutivo pues está decidiendo No ejercerlo en su totalidad Oiga La reserva baja Su tasa de interés No lo hacía en más de una década El presidente ha estado insistiendo Dice si yo soy muy respetuoso De la autonomía Pero el Banco de México Tiene la tasa alta Yo respeto a cada institución Pero tiene la tasa Muy alta El Banco de México Hoy Allá Nos ponen el ejemplo Y baja a .25% Queda en 2% Creo que esta es una buena señal ¿Esto podría beneficiar a México? Yo creo que abre la posibilidad De que el Banco de México También reduzca la tasa de interés Porque es evidente Que su tasa de referencia Está por arriba De lo que hay en los mercados internacionales Se está ofreciendo un premio Muy elevado A los inversionistas Que compran Sobre todo deuda de gobierno Y por otro lado Esto eleva el costo financiero Del país Sin embargo Pues también hay que ser muy claro De que esta tasa está alta Para tratar de mantener Los capitales en México Y con esto Que el tipo de cambio No se deprecie Y entonces Me parece que La limitante Que tiene el Banco de México De bajar la tasa de interés Para evitar Alguna salida de capital Con esta decisión De la Reserva Federal Le abre la posibilidad De hacer una reducción De por lo menos Una 25 puntos base Y con eso De alguna manera Disminuir un poco El costo Del financiamiento Oiga En países de Centroamérica Crecieron más que nosotros No habíamos tenido Un crecimiento tan raquítico Solamente Nos supera La crisis del 94 ¿Qué le decimos al auditorio? ¿Dónde estamos? Usted como especialista Director del Instituto Para el Desarrollo Industrial Y Crecimiento Económico ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? La neta La verdad Para que en todo mundo Nos prevengamos Yo creo que es muy claro Que la economía mexicana Sigue marcada Por la desaceleración Por una debilidad En el tercer trimestre Me parece complejo Que esto se revierta Y lo que se esperaría Es que Algunos de los anuncios Que ha hecho el gobierno Junto con La necesaria Cercanía Que esto debe tener Con el sector privado Debería de reactivar Un poco la economía Sin embargo Es muy claro Que para los próximos meses Me parece que El bajo crecimiento Será Se mantendrá Pues un gusto Platicar con usted Doctor José Luis de la Cruz Director del Instituto Para el Desarrollo Industrial Y el Crecimiento Económico Muy buenas tardes Que se encuentre muy bien Gracias por la invitación Al contrario Gracias a usted Por la claridad Imagínese nada más Dice el Instituto Para el Desarrollo Industrial Y el Crecimiento Económico Que si Podríamos crecer El 0.2% Al 0.5% Prácticamente Si nos va bien La mitad Del 1% Para 2019 Chau 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 Gracias.